Ana Paola López-Birlain, regidora por el Ayuntamiento de Querétaro, 2015-2018. Si no fueras político, ¿qué serías? Definitivamente mi vocación es la política. Estudié Ciencias Políticas y Administración Pública. El servir a los demás ha sido mi interés desde chiquita. Siempre he participado en grupos de apoyo o labor social, siempre he participado en las sociedades de alumnos. Dios me ha dado la oportunidad de estar en este momento aquí y es realmente un gusto y un placer poder servir a los queretanos. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de tu vida? La mayor satisfacción de mi vida ha sido tener tres hijos y poder ejercer mi profesión. Cuento con el respaldo de mi esposo, de mi familia y de ellos y el poder ejercer como mujer y como madre me ha dado muchas satisfacciones. ¿Qué es el poder para ti y para qué lo quieres? El poder es permitirte tomar decisiones a nombre de otras personas. Los queretanos, los ciudadanos nos han conferido el poder de tomar decisiones por ellos y lo que vamos a hacer es trabajar en función de sus necesidades para poder tener un marco reglamentario adecuado a su problemática social. ¿Un político sin Twitter es un pobre político? Pues definitivamente la tecnología y el avance de las redes sociales te obliga a estar en comunicación con los ciudadanos. Si no tenemos Twitter estamos ausentes de la comunicación y de la información que la ciudadanía espera para poder saber qué estamos haciendo. Tenemos que actualizarnos, tenemos que entrar en la onda tecnológica para poder pertenecer al lenguaje que actualmente se está utilizando para informar. Si estuviera en tus manos, ¿legalizarías el consumo de drogas como la marihuana? Definitivamente ese tema es polémico y requeriría de mesas de diálogo, de análisis, evaluaciones técnicas para verificar si realmente es en favor de los ciudadanos o podría perjudicar. Tendría en ese caso que acercarme a expertos para poder tomar una decisión de esa magnitud. ¡Gracias!